Bienvenidos amantes de los animales. Hoy conoceremos a los primates más grandes del mundo, los gorilas. Estas criaturas impresionantes habitan en las selvas de África. Los gorilas son vegetarianos, comen hojas, tallos y frutas. Aunque parezcan intimidantes, son animales muy pacíficos. Son muy inteligentes y tienen emociones similares a las humanas. Los gorilas viven en grupos familiares liderados por el macho más grande y fuerte, conocido como espalda plateada. Cuidan mucho a sus crías y son conocidos por su comportamiento protector. Estas criaturas increíbles están amenazadas por la caza y la pérdida de hábitat. Es importante proteger y preservar a los gorilas para las futuras generaciones. Cuéntanos qué te pareció conocer sobre los gorilas.